Bueno, ya estamos aquí para presentar a Marisol Córdoba, nuestra compañera de la web, que hoy viene con su bloque feminista, así le gusta que lo denominemos. Sí, me encanta. ¿Cómo es Marisol? Hola, qué tal, buenas tardes. Andrea, Cecilia, buenas tardes a todos. La vamos a incorporar todos los días, me parece. Sí, nos gusta, porque aparte nos hace, si quiere, de notera, nos hace de notera. Sí, sí. Ella siempre predispuesta. De corresponsal, también, no tiene problema. Nos encanta. Bueno, Marisol, un tema que trajo mucho debate, de hecho está en las páginas del diario Papel, del diario El Eco, la tapa de la revista Caras con Máxima y su hija, Amalia. ¿Futura princesa? ¿Futura reina? Futura reina, es princesa. ¿Futura reina, sí? Sí, claro, Máxima es reina consorte porque está casada con Rey. Guillermo de Orange. Claro, exactamente, y bueno, su primogénita, Amalia, es la que está en la tapa de Caras, que si querés, describinos por si alguien no sabe de qué estamos hablando. Sí, exactamente, yo le iba a mandar la tapa a los chicos en el control, pero después dije no, para no exponer otra vez y no revictimizar la revista Caras, donde está conocida, ¿no? De espectáculos y de esas cosas. Puso en su tapa una imagen donde está Máxima Sorrelleta, junto a su hija mayor Amalia, que tiene 16 años, que hasta ahí estaría todo bien. El tema es cómo decidieron titular esa nota, porque dicen la princesa Amalia luce con orgullo, su medida plus size, que está allí grande. Claro, encima lo pusieron en inglés como para minimizar. Es un eufemismo, básicamente. Exactamente, es un eufemismo para decir que la chica es gorda, o sea, lo usaron para eso, después tiene una bajada ahí, hay un copete, donde dice que... No, lo borran peor. Sí, sí, es peor todavía toda la situación. O sea, no lo gusta la comparación de su hermana, encima las comparan. Un horror. Sí, esa etapa generó muchísima polémica de un tema que se viene exponiendo desde hace mucho tiempo, que también hemos abordado acá, pero en este caso lo que se destacó, también justo hace unos días, Oriana Sabatini, que es la hija de Caterine Fulop, una chica modelo, actriz, cantante muy conocida, había hecho un postero, también una filmación, hablando un poco de esta cuestión de la imagen corporal y de las presiones que hay sobre esta cuestión. Y ahora esta revista le fue a caer a una nena que tiene, pensamos que tiene 16 años, nada más. Es una chica menor de edad que va al colegio, ni siquiera vive en Argentina, ya vive en otro mundo, pero es una chica a la que le han hecho bullying en toda su vida, justamente con eso que es plus size, por eso la primera opción en inglés, con el mismo mote que usan la gente para agredirla, y para hablar de ella y de su físico, y no hablar en última instancia de sus capacidades, de qué estudia, de qué va a estudiar, qué va a hacer. Esto que hablamos acá y que pregonamos con Andrea, que realiza, informadísima, que todo el tiempo esta agresión permanente en las redes, que sos flaca, sos linda, sos fea, sos gorda, sos santa, todo el tiempo la agresión desde lo físico, ¿no? O sea, callate que sos vieja, callate que estás arrugada. Exactamente, ¿no? ¿Por qué señalar el aspecto físico de la chica? ¿Por qué hacer hincapié en eso, Máxima sabiendo lo que ha sufrido, y encima en una chica tan joven, y no hablar de otras cuestiones que tengan que ver con la realeza, con su rol y con lo que hace y cómo estudia, ¿no? Además está estudiando de todo y Máxima, su mamá, quiere que sea una chica común, de hecho ahora está atendiendo como mesera en un bar. Sí, es una chica que va al colegio, tiene trabajos reales, que se dedica al arte, que tiene aspiraciones, que tiene ideas, por supuesto, o sea, que tiene una vida mucho más interesante para contar, y en último, te hace también pensar, ¿no? Lo que es tener 16 años y ser heredera del trono de una de las superpotencias mundiales, ¿no? Repensar el rol de la monarquía en la actualidad. Hay muchos otros aspectos que se pueden resaltar, y sin embargo se la mira a la niña por su aspecto físico, se la compara con sus hermanas menores, que son delgadas, y ahí se le quita su valor como persona y como mujer, reduciéndolo solamente a su peso, si pesa 50, 60, 70 kilos, si es talle más grande, más chico. Sí, hay como un paso atrás en esto, ¿no? Porque, a ver, si bien entendemos que es una revista que aquel que consume o que ve alguna cuestión sabe que va a atender a cuestiones frívolas, ¿no? Y que encima los cánones de belleza que quieren instalar muchas veces hasta están con Photoshop, porque ni siquiera existen, encima de eso se introduce, a través de esta tapa y de esta fotografía, una problemática que tampoco se la trata de otra lista, y de hecho la editora salió a defender también esta postura, y creo que, bueno, si el agua le había llegado el cuello, le terminó de tocar, ¿eh? Cada vez le van embarrando más. Sí, sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esto, Marisol? Digo, más allá de este hecho puntual, ¿qué nos están diciendo los medios con esto? Yo creo que es urgente un periodismo con perspectiva de género, en primera instancia. Creo que todos, inclusive nosotras, todos debemos capacitarnos al respecto y poder emitir un mensaje con una perspectiva de género y poder, porque todos estamos en construcción, yo también hay un montón de cosas que todo el tiempo me cuestiono y digo, está bien esto, que lo diga así, que lo diga sano, y lo voy repensando todo el tiempo y uno va construyendo. Yo creo que estuvo buena la tapa, ¿sabés para qué? Para repensar esto. Claro, pero no fue lo que quisieron hacer los editores. Ahí está el, porque fue muy, bueno, he puesto la misma foto en tapa y haber dicho, la hija de Máxima se prepara para ser reina, por ejemplo, y no haber hecho ningún tipo de alusión a su aspecto físico. Eso es lo que la mayoría de la gente hace en los comentarios. Esta persona, ya te digo, o se meten con la edad, o con las arrugas, o con la gordura, o con... Claro, pero en ese caso los medios de comunicación construyen sentido común y se transforman en dispositivos normalizadores y totalizadores. Entonces, lo que te muestran todo el tiempo son mujeres muy delgadas y cuando aparece una que es gorda, debes decir gorda porque no es una mala palabra y eso, o sea, hay un orgullo totalmente ahí manifiesto y que se introduce eso como en la excepción o lo que no estaría tan bien. Entonces, eso nos moldea, nos ha moldeado históricamente a nosotras y a toda la sociedad y lo sigue haciendo. Entonces, no contribuye a frenar esos discursos, sino a seguir reproduciéndolos. Y que se tiene toda esa violencia señalando el aspecto físico de las personas que uno debería pensar, no sé, a mí me lo decían cuando iba a la primaria, de que no hiciéramos eso. Que a esta altura uno debería haber superado esa barrera. Lo que no sabe y que agrede, en este caso un medio de comunicación, en las redes, las personas que señalan, estigmatizan, lo que no saben es que no a todos les pega de la misma forma. Entonces, un mensaje que a una persona, a una jovencita, le toca de una manera, a otra, la destruye. ¿Puedes aniquilar la autoestima de una persona y empujarla hacia trastornos, desórdenes alimenticios, son cuestiones muy delicadas con las que obviamente yo no me quiero... ...concretos de personas que sufrieron bullying por su peso y que han decidido quitarse la vida. O sea, estamos hablando de cosas que son debido a muerte. Este tema lo vamos a seguir tratando porque es un tema que nos interesa y que está linkeado con muchos otros temas de la discriminación.